mis personas auténticas que tal estáis espero que muy bien para los que no me conocéis habéis pinchado el videito me presento yo soy Belén y este es mi canal de youtube shopping con Belén aquí vas a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos hago hauls, shopping, decoración, belleza, blogs, sorteitos también os hago muchos para haceros felices así que si os gusta el videito llega hasta el final podéis darle un like y suscribiros que es gratis que no cuesta nada muchas gracias las que estáis conmigo desde siempre las que sois nuevas que habéis pasado por primera vez y habéis entrado porque se llama la atención la miniatura el contenido bienvenidas a esta comunidad que espero que la disfrutéis tanto como las que estamos ya aquí desde hace tanto tiempo también os invito a suscribiros a mi cuenta de instagram belenrodprincess donde todos los días subo fotos de office hago stories donde doy tips consejos también hago shorts tenéis en el canal un apartado de shorts que son pues tips truquillos muy rápidos que pueden veniros bien de cositas y en la cajita de información del vídeo también os dejo un enlace donde tengo más redes sociales porque si queréis curiosearlas pues ahí las tenéis también bueno pues tengo aquí un pedido de aliexpress que me ha llegado deciros que es un poquito rando decir que hay cositas de todo tipo cositas para mi hijo sé que también ha hecho algunos pedidos pero bueno yo creo que son cositas que os pueden venir bien en la cajita de información del vídeo vosotras si tenéis alguna duda yo luego os lo dejo me escribís en comentarios y os doy paso el es el enlace pues os interesa yo os lo paso deciros que os voy a dejar también por aquí o por aquí el precio de las cositas que bueno que a lo mejor luego no es exactamente igual que el que está porque es verdad que nosotros tenemos unas monedas que también las aplicamos algún descuentillo y ya os digo que las cosas a lo mejor tienen precios similares pero no exactamente igual pero bueno yo os lo dejo vosotras me escribís y lo que necesitéis vale bueno os voy a empezar y bueno tengo todo mezclado ya os digo que jose también ha hecho cositas de pedido por ejemplo estos altavoces esto es un altavoz bluetooth de tela vale mirad así un altavocito y bueno pues a jose le gusta mucho tener este tipo de altavoces se lo lleva al baño pues cuando vamos a algún sitio bueno pues son muy baratitos ya os digo y bueno suenan bastante bien y bueno vienen aquí pues su cable citó para conectar aquí y bueno este pues en un formatillo sin bastante como son súper ligeros no pesan nada y son ya os digo súper súper económicos lo dejo por aquí más cositas un humidificador esto también es josé el que lo ha pedido es un humidificador pequeñito pero es para poner una habitación donde él se pone con el ordenador entonces bueno mira es así pequeñito yo lo voy a abrir para que lo veáis se echa el agua por aquí está el cable citó para la conexión y luego tiene aquí pues mira un botoncito para el contacto aquí lo veis y entonces pues va saliendo pues todo el vapor así como lo veis aquí vale también súper baratito ya os digo jose que le gusta pues esto estás está respirando el aire el aire puro que le digo yo más cositas que tengo por aquí bueno carcasas de móviles jose se ha pedido esta y yo me he pedido bueno esta es negra de silicona lista que ya os digo todo ya el precio lo veis lo estáis viendo por aquí vale y yo me he pedido estas dos que son súper bonitas mira son iguales una en dorada y otra en plateada son de pasta y bueno yo las uso mucho cambio mucho de carcasa porque con el vídeo con el vídeo con el móvil grabó muchos vídeos y al final suelo estropear muchísimo las carcasas porque ya os digo las pongo en los trípodes pongo el móvil en los trípodes en los palos self y entonces al final de tanto de tanto uso pues las carcasas las estropeo así que bueno me he pedido estas en alias para que son súper baratitas y bueno me parecen súper chulas dorada y plateada más cositas que hemos pedido bueno esto mira mis personas auténticas es un vaporizador y es para el aceite para las ensaladas me gusta mucho tenía uno que ya estaba un poco feo y yo entonces pues bueno aquí el sistema es de pasta dura y bueno pues para meter el aceite y me gusta espolvorear de esta manera las ensaladas comemos muchas ensaladas en casa y bueno esto viene genial me encanta más cosillas por aquí esto también lo ha pedido jose que son unos airpods ya os digo súper baratitos mirad aquí los veis los saco para que los veáis de estos de así verdad y bueno pues también le gusta llevar pues en el bolso que lleva o a lo mejor yo le pido algunos porque yo os digo a lo mejor los que son buenos buenos como los de apple o bueno algunos que hay por ahí que son un poquito es más caros pues pues a lo mejor para no perderlos depende de dónde vayamos nos gusta llevar algunos de los más baratitos para que esté el cablecito de conexión que por aquí se conectan bueno también ha salido súper bien de precio bueno nos gusta tener varios de este tipo en casa mirad un kit de esponjas de maquillaje que salía muy bien de precio en 7 vienen en distintos colores rositas claros más new de color marroncito en color coral ya os digo las beauty blenders y ven este paquetito de 7 a mí me gusta es verdad que se pueden lavar y que hay que reutilizar las por supuesto pero es verdad que también hay ofertas y son muy baratitas y me gusta tener ir cambiando cuando se estropean del maquillaje y demás las voy cambiando a menudo y suelo comprar paquetitos cuando veo así y salen muy bien de precio más cositas esto que me encanta mirar son lucecitas y son de pulsador país y bueno he abierto alguna he comprado tres y he abierto alguna para que veáis el sistema mirad son a pilas vale aquí vienen son tres pilas pequeñas y luego aquí veis que tienen una pegatina la veis una pegatina y bueno pues para pegarlas yo tengo dentro de los armarios de ropa tengo también estanterías bueno tengo por muchos sitios porque al final como son de pulsador pues bueno pueden hacer una luz ambiente viene muy bien son muy baratitas son de pasta no pesan nada el que no es cristal es pasta ya os digo súper baratas pero dan una luz blanca muy chula yo tengo ya les digo bastante siempre que puedo a mejor y me acuerdo hago un pedido de las luces estas porque vienen súper bien más cositas bueno un josé es un enamorado de los cables usb para los móviles y los pide de colores este es rosa nude este es en malva moradito son de dos metros y bueno sé que lo utilizamos mucho y para no estar de habitación habitación para cargar el móvil el ipad cualquier cosa pues solemos tener pues eso cuando vamos de viaje que nos gusta echar cables bueno pues tenemos muchos en casa y vamos pidiendo porque a muchas veces también se estropean y demás pero bueno esto sale muy bien de precio y bueno nos gusta tener en casa más cositas que dije estoy dejando para el final lo que más me gusta vale bueno esto es una camiseta que se ha pedido jose pero es decir que para lo que ha costado no se al dice que le encanta yo mis personas auténticas no estoy tan de acuerdo bueno la temática si son los beatles que a él le encanta estaba el acogido en color turquesa también la había pues muchos colores en blanca en amarilla en roja en negamos en muchísimos la cogido en turquesa mirad aquí en estampación es bonita pero creo que ha costado 15 euros típicos lo dejo aquí me parece que está un poquito excesiva de precio a él le encanta porque para los conciertos ya sabes que vamos a muchos conciertos a festivales a él le gustan mucho las camisetas tematizadas ya sea de grupos musicales o bueno así como más cómicas a él le encanta jose le encanta pero a él le gusta mucho pero yo creo que ha salido un poco cara pero bueno él está muy contento con su camiseta de los 15 en la que turquesa pues ya está si a él le gusta estupendamente más cositas que he pedido esto ya que tengo por aquí ya es casi todo es mío si mirad esto os lo soy primero en la caja esto es un rizador hair curly un rizador de pelo automático y lo veis bien bueno pues yo he pedido por aliexpress no sé si va a funcionar si va a dejar el rizo bien lo he visto porque me han salido muchísimo en vídeos que he estado viendo y en amazon vale justo el doble me ha costado como 21 euros y algo así se lo dijo ya os digo pero en amazon como que 40 entonces digo pues me voy a arriesgar a comprarlo por eliexpress que está al 50% por ejemplo más barato es verdad que a la hora de descambiarlo es más complicado en amazon si es verdad que lo puedes descambiar todos tiene sus pros y sus contras yo lo probaré y os diré si merece la pena no merece la pena si mejor que lo compré es más caro más barato yo os lo digo bueno de estos hay en un montón de colores en negro en gris en rosa en blanco con dorado bueno hay un montón de colores aquí veis alguno aquí en negro y dorado aquí está en el color gris y rosa yo le he pedido en color rosa y dorados lo enseño y os digo cómo viene bueno viene un peinecito vale viene un peinecito viene también dos pinzas para el pelo aquí dos pinzas de este tipo para el pelo vale viene también aquí es que viene el rizador viene también pues un manual y yo así como de instrucciones aquí lo tenéis y viene el cablecito para cargarlo porque hay que cargarlo vale con cablecito usb entonces aquí viene el rizado en esta bolsita de terciopelito que está muy chula y os lo enseño desde luego es súper manejero y bueno es muy bonito estéticamente es súper súper bonito ahora ya que funcione que haga el rizo súper chulo pues ya sí ya os digo mira es súper bonito es un rosa es un rosa metalizado en mate mirad qué bonito con los filitos dorados bueno aquí pues supongo que es cuando se cargue se entienda y aquí la rueda giratoria porque por ahí metes el cabello así y hace el rizo vamos a ver si es verdad o no o a lo mejor no sé si mi pelo es demasiado largo no lo sé ya os digo que yo lo voy a probar y ya os contaré en alguna historia en instagram o en algún videito me preguntáis y ya os digo yo cómo va vale pues esto el secador más cositas que me he pedido bueno esto que me encanta mis personas auténticas y diréis y esto qué es bueno voy a sacar el brazo y yo os enseño mira veis son puños de plumas y son como pues que se hacen son de pulsera de estos que oís que son rígidos pero al ponerlos mirad vamos a ver aquí está mirad qué chulas pues están las plumillas por ahí volando son los he pedido en negros es ahí en blancos rojos verdes amarillos hay de todo tipo y bueno a mí me han gustado un montón os lo digo porque a lo mejor con la chaquerita está que llevo no pero con una camiseta lisa con una blusita no se puede que quede mucho mejor y se vean más y bueno me encantan la verdad es que están súper bonitos se queda ajustadito a la muñeca supongo que a cada muñeca se ajustará a cada muñeca cada tamaño de muñeca y tiene una pluma súper suave súper finita gustosa gustosa me encantan yo creo que estos puños al final con elevan cualquier camiseta que nos pongamos así básica me parecen súper chulos y ya os digo que me voy a pedir de varios colores porque me han gustado mucho mucho están muy bien muy bien más cositas boinas sabéis que soy una enamorada de las boinas y bueno pues me la he pedido en dos tonos esta que es un color beige así que van las perlitas si me la prueba aquí en directo no me voy a colocar muy bien sabéis que me encantan las boinas bueno aquí con las perlitas y luego también está creo que es un poquito más cara por las perlas y luego me he pedido una negra lista negra y talista lisa 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 que me permite pues la negra lisa me permite pues ponerme la pues negra lista o me permite ponerle cualquier adorno que yo la quiera customizar ponerle cualquier brocheta o cualquier detalle de pasamanería me gusta mucho también porque puedo pensar en cosas para customizar la vida pues también esta buena color y ya me quedan poquitas cosas mi persona es auténtica saber esto también es otro invento que he querido probar y es una extensión de cabello en este caso bueno vamos a ver os digo aquí hi station vienen aquí la etiqueta viene aquí una red donde viene aquí dentro la extensión de pelo no viene nada más y bueno vamos a abrir la es de cola ya sabéis que yo uso muchos recogidos me hago mucho la cola que me gusta porque tengo el cabello largo y además creo que me va me favorece porque tengo la carita sin como muy muy chiquitilla y un poquito frente entonces creo que el pelo recogido me queda no me queda mal verdad entonces bueno mirad eso lo que no sé mirar mis personas auténticas y este ni haber cogido quizás un color más oscuro este es un castaño y yo lo tengo como un poco más oscuro veréis yo creo que si me voy a probar de todas maneras a ver si me la pruebo yo os lo dejo por aquí para ver cómo va y bueno es larga es de estas que se ponen así y se inca la peinetilla y aquí en el cabello y con este parte que la ves como rizado es como que le das vueltas y se queda la cola larga que es verdad que yo tengo ya el pelo largo pero es que me apetecía probarla de verdad que tiene buena textura y buenos vos se puede cepillar bien y demás si me gusta como me queda pues quizás me pida una más oscura para mi cabello ahora a ver cómo me queda y lo pienso y luego ya por último me he cogido varias cosillas aquí de bisutería que bueno que me encanta la bisutería si habéis visto los vídeos de mi colección de bisutería de joyitas de relojes hay dos vídeos en el canal los dejo por aquí por si no lo habéis visto pero estoy siempre estoy pidiendo cosillas porque me encanta la bisutería mira son dos veces pues dos veces de belén o dos veces de valenciaga pues porque si uno no se llama por la letra b beatriz belén begoña no sé hay muchísimos nombres pero bueno la vida y valenciaga es la firma pues uno puede llevar las veces y mirad qué bonitos son doradas no pisan nada 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 y la parte de abajo es de brillantitos también se lo dejo por aquí la vez como se quedan me parecen súper chulas y muy bien de precio y luego también me he pedido estos aritos pequeñitos que son pues medio arito y mirad son de perlitas a ver si lo veis aquí son de perlitas con la camelia y doradita con brillantito me parecen súper bonitos y bueno muy elegantes para bueno a mí estos con el pelo suelto quizás se me pierdan un poco más pero con el cabello recogido creo que se van a quedar súper bien también y también me he pedido esto que también me lo voy a probar mirad que es una horquilla un coletero no sé cómo llamarlo también para llevar la cola es mirad se abre así clic y es de brillantitos eso es para algo festivo no sé ya os digo voy a ver cómo queda pero me parecía súper original para la cola y bueno voy a ver cómo queda puesto y bueno para un evento para algo especial que una valla pues bueno con algo decoración en el cabello me parecen súper bonitas estas horquillas de brillantes están súper súper chulas y bueno ya para finalizar me he pedido un conjuntito que me ha encantado en expresiones auténticas mirad es un choker mirad qué bonito es es en color negro de piedrecitas y color plata lleva aquí la camelia qué bonita esta flor verdad que es la camelia como la camelia de chanel verdad y bueno pues queda así ajustadito al cuello también me lo creo que me lo veáis y también no es tan mal de precio y creo que es bastante elegante para cualquier evento qué bonito es me encanta y luego también me he pedido a conjunto que encontraron los pendientes mirad de la camelia pequeñitos ya os digo negros con los brillantitos plata para tener el conjunto completo y para que es que me queda lo más grande y digo ya he finalizado y pues no me queda lo más grande lo más grande de todas de todo de todo lo más grande mirad me he pedido estas botas que me encantan y os cuento un poco la historia de estas botas estas botas yo ya las tuve antes de tener hasta el canal hace ya pues no sé las compré en aliexpress hace ya yo sé más seis años no sé un montón de tiempo y las usé muchísimo muchísimo en invierno y bueno ya os digo pues tres cuatro años usándolas hasta que ya pues se estropearon un poquito y las de baja pero me gustaron tanto que he vuelto a comprarme y digo pues las voy a enseñar porque de verdad que esto es una estupendísima compra llevan pelito por dentro en todo el ya os digo en la planta en la aquí en la planta del pie en la parte de la pantorrilla todo es pelito pelito súper blandito mirad qué bonito calentitas calentitas el color este en dorado cobre que me encanta este dorado porque esto va con todo y bueno son súper cómodas súper blanditas la suela son un 36 tampoco son muy baratillas creo que son 37 euros algo porque tenían descuento pero ya os digo que como las he usado ya y sé que van genial pues la vuelta a comprar así que las voy a estrenar ahora lo que queda del invierno sino ya las tengo para el invierno que viene porque de verdad que qué es que no sabía que si estaban todavía en existencias porque ya ya os digo tantos años que las tuve pero sí sí que había además creo que también hay en color plata o en color rosita y de varios tamaños incluso hay más altas como estas incluso otras que son un poquito más cortas más de tobillo las hay de varios tamaños y ya os digo totalmente recomendables de verdad bueno mis personas auténticas pues esto es todo el random todo el pedido que me ha llegado de aliexpress espero que os haya gustado dejadme comentarios ya os digo cualquier duda que tengáis cualquier cosa que queráis preguntar de lo que habéis visto yo estoy encantadísima de contestar os y nos vemos muy muy pronto podéis darle a me gusta dejar un comentario si lo compartiste lo agradezco de corazón no olvides seguirme en mi cuenta de instagram veletrodprincess y suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho podéis activar la campanita para que cuando yo suba nuevos vídeos de un mensajito a vuestro móvil cuidaros mucho nos vemos en el siguiente vídeo os quiero